Yes, top beat TV. Oye, homie. Hey, bache. Oye, sí, te lo viya. Hey, nobody. Nota, fana, fana. La bache a un car. Esta noche en el carro. Cardi invita a fumar. Lo que aprendí otro cigarros, ay, yo papi. Dime si nunca hay puesto. Y encerra toda la casa me hago esta. Mami yo te tengo una propuesta. Es la indecente pa' al bar si tú aceptas. Hey, el huele de perfume, miro no te bote. Jumiser chídate con el pobre. Si tú eras un palo, tú eras un pala y droga. Jumiser chídate con el pobre . Está de un hotel, robé toque. Jumiser chídate con el pobre. Juego, pruebe. Para dónde. Jumiser chídate con el pobre. Jumiser chídate con el pobre. Jumiser chídate con el pobre. Juego, 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 j bear. Mami te chíjate con el pobre 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 Niña te le encarnaste al perfume Tuve que correrte el blume Porque cada vez que te da un pase Ese dos dos es el de entume Yo me lo consume, yo te lo consumo Dale mami vámonos para comer un buen Bájate la fama, bájate tu desayuno Tú eres un enferma Yo quiero a tu novela Huele de perfume, pero lo de going Mami te chíjate con el pobre Si eres un pal, nailed ir un pal מ Mami te chíjate con el pobre Mami te chíjate con el pobre Mami te chíjate con el pobre Mhmm me caga well, we do ladies Mami te chívate con el pobre 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 Una menú pero frente toma comida La helada, amiga está atrás Y así ni nada, pero una amiguita que la se la va Oye, me da dos tiones En el sofá de cuatro caladas Que al gusto que van a rechinarla Sin casarme, con el vaso para darlas Venga, fuera de nos, venga Ya me trajo pa' en esa mesa estoy pa' gastarle No sé qué es que tú me hiciste Que me pone que eres marigona Que sube calor, que sube tunas Me pone enferma Es persona como la persona De todo el mundo, con mi remate en los puestos Con mi barro, lo que lo caliente Y ahora conmigo tengo aquí en abajo Que tu me ha quedado Conmigo te quede en ese corriente Mami te chívate con el pobre 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 Mami te chiva te goma el pobre, 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 deja que el oído te toque. Me dice Linori, desde que me diste a probarle el popping, acabaste con mi vida. Cada vez que me doy un popazo, se me cae el plume sin intriga. Tengo un comentario por mi barrio, tengo un chuchuchu por mi zona, diciéndolo a Linori, que perosa, pero veo, y no es una balagona. Mami te chiva te goma el pobre, 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 Conmigo todo mundo pa' la banca Soy un gachorro ni un perro Soy un gromo, perro Que te muerdi y de rata Y de rata De gata Y digo bromo Christopher la bandera Entre mendoza pa' afuera Pa' la berre La baicie Conmigo Qu5 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 Toc Qu5 Qu6 Qu5